Bien, vamos a poner por ahí un tema 100% brillante, tiene de compañía, álbumos de la inspiración, la melodía de nuestro amigo, el de la linda de los niños, fue el amarillo Rafael, y la linda de sus servidores, por supuesto, a la linda. Vamos a bailar, vamos a bailar, marca de Willy, como dice que dice. Vamos a bailar. Vamos a bailar. ¡Gracias! 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 Ok, ok, este buen tema vamos a bailarlo. Grabamos un disco, el video y compañías. Tres temas originales. Este es uno de ellos. Lo procesamos. Y bueno, esperamos, esperamos que a ustedes les guste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Conplacido ya nuestro amigo Beto que solicitó este tema Hombre, ¿dónde, dónde estuviste? Para todos ustedes, que nosotros continuamos, continuamos Vamos a poner otro temita Con mucho cariño allá para nuestro amigo de la cámara Hombre, les recuerdo que él fue el que grabó allá en Candelaria Y acá en el baile hace ocho días en Vista Alegre Así que por aquí trae los discos Si ustedes gustan comprar un disco por ahí Diríjanse con este señor que por ahí los trae a la venta Bien, y si gustan por ahí unos saluditos Mándenme por ahí, mándenme por ahí los recaditos, los papelitos Y un saludo muy especial para todos los del Paraíso Y para la estación 88.1 de Femia Rápida y Comunitaria ¿Cómo no? ¿Cómo no? Felicidades, un saludo muy especial para todos los del Paraíso Por allá nací, como les digo, hace catorce años apenas O sea que estoy chamaco todavía Para todos los del Sabre de Paraíso Para todos los del Sabre de Paraíso Órale pues, ¿cómo no? Con mucho cariño del Junior y Compañía Vamos a poner algo por 100% bonitito Para toda la gente bonita de Ocuta, París Por supuesto, de parte del Junior y Compañía Órale pues, el mejor para todos ustedes Márcale Willy, ¿cómo dice que dice? ¡Sabe! ¡Sabe! ¿Qué pasó? Primero te tomaste un refresco, hombre ¿Qué pasó? Avísame siquiera, ¿no? Dios, ya estoy diciendo que vas a sentar y estoy perdiendo Ahí está donde lo estabas ¡Eso es lo que dice! ¡Vájame! 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 De ruida y nos te acertemos, a lo que tú quieras ir hasta el borde de diciembre. De ruida y nos te acertemos, ni arbol como en Manaro, no sabies el futuro, sin fin a tratar de住, ni arbol como en palacio, ni arbol como en el barco. Sin fin a tratar de tener inventory, ni arbol como en Can城, ni arbol como en Panato, y laừng básica aquí en la colonna. Y por eso, es mi abrigo, es mi abrigo Y por eso, 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 es mi abrigo ahora estamos en el desierto, a ver acá el comité si puede traernos un refresco acá al ingeniero de audio por favor al destaque técnico, un agüita que sea quiere agua, dice que va a tomar agua a la base, pero ese es no, 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 no No, 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 no No, no ¡Gracias! 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 Por eso cuando querés, por eso cuando querés con tu kann y en mi corazón tu corazón. Por eso quiero feliz, soy ¡Gracias! 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 Tu amigo y el profesor, conmigo, claro, claro Por ahí nos están pidiendo un tema Allá nuestro amigo de Cotatrán, Candelaria Nos están pidiendo el mollo colorado El Junior nos va a complacer, como no con todos los hermanos Pero estamos a complacernos Vamos a poner este tema Algo viejito, pero bonito Que nunca pasará de moda Dice que recordar su manera de vida Así que vamos a recordar este tema ¡Gracias! 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 Ok, complacido mi gente de Cotatrán, hijos de este tema El Moño Colorado Recordando por ahí Allá para Bocota Amarillo Claro que sí, hombre Vamos a poner un correo de perdemita Allá saludos para Dalito De parte de su hermano Rafa Allá para Cari De parte Del Junio de Compañía ¿Qué pasó? Saludos para toda mi gente bonita de Paraíso Bien, y saludos para la Policía Comunitán Que está haciendo el respaldo, por supuesto, hombre Allá para Paraíso, Paraíso ¡Órale! ¡Órale, pues! ¡Oh! Bueno, deце, tenemos quecharme Que está haciendo la veza Y son los 100% benditos que tiene Sobre el sur El camino de Puebla De justicia ¡Órale, amigo! ¡Órale, pues! ¡Órale, pues! ¡Órale! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!